¿Nani? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Eh, eh, boy. ¡Suscríbete al canal! 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 Me va a matar este Bien, vámonos ahora si Pero que es lo que cargue ahorita? Cargue... Ah son unos WTF Son vendas wey, si son vendas A ver donde? Donde coño? Ah mira aqui hay una persona, no me ha visto por ahora Ahora vamos a ver otro aca Esa punteria del nabo wey No mames Ah fuck Vamos a cambiar de otro lado Bien Bien Osea no mames wey No, no me, no Eso Nomás no, no gano una partida Por dios Vamos a cambiar de personaje, a ver vamonos a No se cual Ah la misma, el chile No, 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 no Tiene copyright Tiene copyright Tiene copyright Pero Porque ahorita youtube anda un poquito sensible Por copyright Asi que bueno vamonos Hey, que te dije sobre esto? Ay ya no venga con sus mamas PABLA No Rijajajaja Podría caer Después de que estas texturas carguen Por favor, luego estos árboles Por favor, por favor Gracias Gracias árboles 4k Ahora quiero que cargue esta casa Porque tiene como dos cofres Que podría Que podría abrir Así que mira es el lagazo wey Osea Sinceramente todavía no desaparece la línea amarilla No se si ustedes están viendo Pero la neta yo si Yo si le doy muy notorio a las cosas Vámonos Vámonos por acá Parece que caí yo solo Bueno, por lo que veo, no sé A ver, me dio un mini pescado Así que vámonos A ver, vamos a agarrarnos esta Y vámonos Muy bien, este, parece que las personas me están preguntando Que por qué no he subido tantos videos por ahora Pues es que sinceramente no O sea, ¿cómo se llama? Ahorita no me siento bien O sea, de andar grabando porque la neta quiero aprovechar La cuarentena y pues ustedes Sinceramente quiero Quiero un paz mío por un tiempo Sí, también los youtubers necesitamos descanso Pero tú dijistele, oye, tú subes cada pinche Cierto tiempo, pues sí, pero no sé si te has dado cuenta Antes Antes podía grabar como sea, o sea No sé si te has dado cuenta O sea, podía grabar lo que sea, lo que sea Hasta se me venga a la mente, pero sinceramente No me iba tan bien que digamos, porque Todos se burlaban, porque no sé, decía que Dicía puros pendejados, porque No me querían, o ese tipo de mamadas Obviamente pues yo respeté su decisión Y sí me dolió un poquito cuando dijeron Estos videos son bien culeros La neta sí me decepcionó un poco de la gente O sea, tratar de que me apoyaran Y yo de tantos paros que les hice Nunca me dieron la oportunidad Pues de ayudarme, ¿sabes? O sea, yo creo que esta captura va a durar como unos 15 minutos Porque el chile El chile no sé si va a seguir grabando Porque no sé si son de 15 o 20 minutos Pero pues vamos a prevenir Mientras voy a, o sea, aunque Mínimo, esa dudadora de ¿Cómo se llama? De, a ver, creo que encontré aquí No mames, ¿vieron eso? Pichos apuntados No mames, ¿viste eso, güey? Muy bien Vamos a brincar Oh, güey Estuvo súper buena, güey Pensé que iba a perder tan fácil A ver, déjame ver si no Yo creo que no lo utilizo, ¿eh? O sea, no tiene el mismo apoyo Que las demás personas Que, o sea, desde la primera De todos los ayudaron Como por ejemplo Yo tuve una amiga Que la apoyaron 100% Hacia las cosas Hacia YouTube Y, o sea, y es que Hace cuenta que La muchacha sí era muy social Y me cae muy bien Pero, o sea, mínimo Que den una oportunidad A las personas como yo Que, o sea Hacen lo posible para Para estar bien O sea, no para estar bien O sea, para crecer bien O sea, como las demás YouTubers, güey O sea O sea, es lo que yo veo O sea, de Para las personas, pues Yo lo que yo espero De las personas O sea, que Se apoyen entre unos mismos, ¿no? O sea, que Que nos ayudemos Y nos patrocinemos O sea Eso está cool La neta está cool Y que le guste el contenido Aunque sea un contenido de mierda De tomos de gustas O sea Y eso solamente Eso es lo que Ese sería mi sueño dorado De niño, güey Pero pues a veces A veces la gente Nada más Conoce a la gente famosa Y no quiere conocer gente Que apenas va creciendo Y así Porque, o sea No sé No sé ¿Qué piensan en la cabeza? Si eso está correcto Si está mal Si está bien No sé La neta Esa es una Una pequeña decepción Que tengo de la gente ¿Por qué me van a seguir hablando, güey? Ah, perdón Si me apegué con este putado Chinga tomada Bien Este Vamos a combinar Un cofre Eh Ah, YOLO No Bien Vámonos Vamos a colarnos Con una fogata Que estoy bien herido Eso Una pistola dorada Nah, no me convence Ahí hay una persona Por acá, a ver No sé quién le di ¿Qué? No puedo No puedo No puedo ¿Cómo se llama? A ver Vamos a tirar ¿De las de tirarle por acá? ¿17? ¿17? ¿17? Muy bien A ver No sé cómo estuvo el pedo, güey La neta Ahí, güey No estoy aquí, güey O sea, no mames, güey No me dejas tranquilo, güey No me dejas tranquilo, güey A ver A ver, vamos A ver Por fin, güey Me voy a burlar de esa persona, güey No mames Porque Porque el Chile, güey Sí se pasó de verga, güey ¿Me están hablando, güey? A ver Aguántenme, chicos A lo mejor van a escuchar O sea, ese vato era tráigar O qué verga, güey Porque la neta Sí me disparaba bien experto, güey Mira Ahí hay un mini escudo Un escudo grande Nunca me di cuenta, güey Güey, vamos a curarlo A la madre Pensé que me había asustado Porque había escuchado Razos, pero no O sea, ya sé que lo tengo En modo sordo Pero pues Al Chile, yo sí, no O sea, ahorita acaban de ver Qué tonte ya se acabó de hacer, güey Sí, te amo Bueno, ya ¿Cómo iba continuando? Ah, sí Desde hace punto que O sea, yo lo veo de ese De ese tipo De personas O sea, que no Todos nos apoyáramos Así como Como Barney su dinosaurio Que su mamari Bueno, aquí no Pero vamos a continuar por acá WTF O sea, ve Todas estas construcciones Que hizo este cabrón Nada más para que yo lo matara O sea, no mames Qué decepción de personas No me acuerdo la canción, la neta Pero si las personas Que me siguieron con el paso De mi canto Los felicito Tienen infancia, bros Así que bueno Vamos a continuar por acá O sea, te digo Repito, güeyes No soy bueno en Fortnite O sea, mucho menos Voy a ser bueno en Pongo si me teclado y mouse Así que de por sí Yo era bien malo en En mando Imagínate en En teclado y mouse O sea, mira Ahí hay una persona A ver si le puedo tirar A ver A ver Y la verga No sé dónde estoy Oh Me acordé que aquí hay una cosa, güey No mames, güey ¿Dónde chingados viene? Ah, ya la vi No mames O sea, se vinieron Dos personas, güey Se vinieron Dos personas, güey Mira, güey Ah, puta madre, güey ¿Por qué el Diego Aprieta lo legal, güey? Deberían de quitar esta pendejada, güey La Nesta Deberían de quitar esta pendejada, güey Escucha, Rumpel Esto no era parte del trato Bueno, chicos Me pasé al Rainbow Porque la Nesta Chile En el Forne Me está empezando a estresar más Yo creo que Rainbow Six Es uno de los que más Me va a estresar más Porque es un juego muy realista Y pues la verdad Ya lo conocen ustedes Los tres de los que no lo conocen Pues bueno, ya saben Me gusta mucho No tengo el personaje De hecho, esto es un nuevo Un nuevo modo Que se llama Torre de comunicadores Mute Mute Protocol Que lo que se Haz de cuenta que son como Partidas súper rápidas Haz de cuenta que tú tienes Que desactivar este Bueno, no desactivar Es como desactivar las bombas Pero en modo de hackear No sé si me da a entender Este, no sé si estos güey Me están escuchando Creo que no Porque si no hubiera aparecido por aquí Hubiera... Oh, me dio la madre Obviamente escucharon el vergazo Bien, a ver Vámonos Vamos a ponerlo acá Muy bien, tenemos que cubrir Tres, o sea Uno Uno que es el que yo tengo Otro que está al otro lado Y uno que está arriba Uno a lo mejor se puede defender Hacia arriba Pero pues no pasa nada A ver ¿Por qué nos sacan? ¡A la verga! ¿Cómo que ya empezaron a hackear? ¿Están hackeando la parte de arriba? O sea, hace cuenta que ya Luego, luego ¿Cómo se llama? Luego, luego Puedes, este... De nada, ya pueden asegurar uno Bueno, creo que ya valió pito Porque nos tocó con más Con más chingones No sé cómo hice eso No sé cómo hice eso Bien Bueno, aquí hay un cabrón A ver Estaba atrás de mí, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, güey Aquí, aquí Lo peor del Rainbow Six Es de que Son bin campers, güey Ah, de hecho Ahí está el vato que maté O sea, ¿ves? O sea, este es un juego Un poco más estresante Que el Fortnite Que el Fortnite De por sí Te pone súper tenso, güey Y ahorita Imagínate cómo te va a poner aquí, güey Aquí te pone peor, güey No sé ahorita con quién A la verga Vámonos con... A ver, ya agarró una miela Así que Vámonos con Frost Ah, me ataca No sé jugar con él Mejor jugar con Alibi Alibi What? Elígelo What? Creo que fue lag A lo mejor fue lag Sí, a lo mejor fue lag Pero bueno ¿Tú tienes 14? ¿9? No manches Ojalá tuviera 9 de ping, güey Mira cómo están creciendo mi ping Creo que vale para puro pito, güey Así que vámonos a la chingada Voy a cambiar, güey Voy a empezar a cambiar Porque a lo mejor es lo más probable Bien, vamos a agarrarlos por acá Vamos por acá No sé cómo coño lo hacen tan rápido, güey O sea, esto son partidas rápidas, güey A mí me vale la verga Qué gato Nada más queda una persona, güey No sé quién chingado sea A ver, os voy a ayudar con las cámaras Bueno, parece que alguien ya empezó a A ver qué verga Pero, o sea, no se mueven estos güeyes Por favor, muévanse What? ¿Qué está haciendo este güey? What the fuck? ¿Qué chingados están haciendo, güey? No sé qué fringos están haciendo, güey Me voy a reír, güey No sé qué si lo matan, eh Ah, huevo Ya mataron a este cabrón No sé quién lo mató Ah, lo mató a este güey A la verga Si fue muy preciso De hecho, yo en el Playstation Lo tengo comprado Lion De hecho, casi todos los personajes Lo tengo desbloqueados Menos Como Bueno, toda la temporada anterior Que Creo que fue hace 3 temporadas Que ya no compro Bien, este Si estoy un poquito en silencio Porque Debe haber, este Unas personas por acá Y aparte A ver Ah, van muy rápido ¿Ve? Si 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 tongs ay güey no mames que verga wooooida finalidad 100 no mames güey no lo vi güey te lo juro no lo escuche para andar pendejando El COVID está con todo, bro Van con todo Si lo mata es la mera verga Si lo mata es la mera verga Bueno, con escopeta, pero lo mató Lo mató, pero mínimo A huevo, güey Obviamente no llega en primer lugar De hecho, estoy en el último lugar Ya sé que soy bien pinche no Pero me va a la verga, güey No se vio los personajes Está mal Está mal Cockbeat, Carlos ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida No alcanzó, ni modo Tendré que hacer para la próxima Espero que les haya gustado este video de Fortnite y de Rainbow Six Compré con sus amigos, den like, suscribanse al canal Y espero que les guste Muy bien, nos vemos en la próxima Adiós Bailé del pobre Bailé del pobre Sí, sí, sí Sí, 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 sí